¿Algo perder? ¿Dos puntos en el tiempo añadido? ¿Así es dolorosísimo? Bueno, es lo que es. Yo lo que no estoy dispuesto a tener más dolor. A tener más dolor. Quiero decir que en el tiempo que llevamos, en el tiempo que estoy aquí, son todas situaciones dolorosas y se acabó el pasar más dolor. Porque si no, nunca arrancas. Hay que dar la vuelta, hay que ver la botella medio llena y sí, piensas. Hemos jugado mejor, hemos jugado peor. Pero el minuto 92, 93, que te hagan un gol de una falta, fuera del área, un montón de metros y que la metan directa, pues es difícil de entender. Pero la botella medio llena. Hemos hecho un buen trabajo. Creo que la primera parte hemos estado muy bien. Los jugadores han cumplido con todas las ideas que habíamos preparado. Y la segunda parte no hemos estado bien por culpa nuestra. No hemos estado tan bien por culpa nuestra, porque hemos dejado de tocar. Hemos dejado de tocar rápido. Queríamos la pelota, nos la quedábamos, la parábamos y dejábamos que nos echaran encima. Si hubiéramos tocado rápido, hubiéramos hecho también una buena segunda parte o mejor de la que hemos hecho. Que no me quejo, porque estamos hablando de que nos hemos enfrentado a un gran equipo que está por encima nuestro y que va a estar arriba seguro. ¿El partido se ha puesto militar con el gol, con la expulsión? Sí, yo tenía preparado el cambio. Seguramente no hubiera hecho eso, pero lo tenía preparado, había hablado, había dicho y he hecho el cambio. Y justo, perdón, anteriormente había pasado y no he querido cambiar la situación. Si no, lo normal es que lo hubiera cambiado. Hubiera tomado otra decisión en el cambio porque éramos un hombre más. Pero como quedaban ocho o nueve minutos y dije, bueno, ya está bien, porque sé que ellos están obligados a jugar arriba y si tenemos tres fuertes arriba que vayan de cabeza. Sin embargo, no hemos ganado en los balones laterales, no hemos ganado en esos momentos. Cuando han empezado los últimos minutos ellos a tirar balones largos y a que fuera ese su fútbol, no ganábamos ni en la primera ni después la segunda. Y eso es lo que nos ha hecho daño. Si hubiéramos ganado la segunda hubiéramos podido ir hacia arriba y tal. Pero los rechaces hemos estado contemplativos, blandos. Pero vuelvo a insistir, me doy por satisfecho. Siendo un resultado positivo, la sensación que te queda al final es amarga. Sí, pero es esa. Es esa. Que no quiero tener la amarga. No quiero. Tengo mil kilómetros de autobús ahora. O 900. Entonces, no me quiero ir con ese sabor. Les he dicho a los jugadores en el vestuario. Digo, tíos, no. Dejaros de lamentaros. Porque claro, en el minuto 92, merezcas o no merezcas. Pero en una jugada así, pues claro que hace daño. Pero les he dicho, hey, a levantar la cabeza. Lo hemos hecho bien. Vamos a tener un viaje, espero que cojonudo, riéndonos y pasando un buen rato en el autobús. Y pensar ya en el próximo domingo. Lamento más la lesión de Paco Montañés que todo lo demás. Nos va a hacer mucho daño. No voy a dar más vueltas a... Pues te voy a responder lo mismo. La botella está medio llena. En la jugada de la falta, en el rechace del partido, no ha ido nadie del Zaragoza. Sí, ha ido uno, pero ha ido tarde. Pero yo creo que nadie lo espera. Todo el mundo espera un centro. El portero espera un centro. Y eso es Leo cuando llega tarde al balón, porque Leo todas esas arriba con la mano que tiene, las gana. Pero Leo toma una primera decisión y los jugadores están pendientes del centro. Sin embargo, el jugador Julio toma la decisión más difícil y le ha salido perfecta. El gol ha sido... Entonces, no puedo echarle la culpa a nadie, porque nadie espera esa situación. ¿Pienso que sí. Pienso que sí, que nos va a fastidiar. No estamos teniendo suerte con ese tipo de situaciones. Lo de Mario Pagliolunga, lo de Acevedo, ahora lo de Paco, sí nos puede hacer daño. ¿Qué te ha parecido el deportivo, sobre todo, comparando con lo que viviste hace dos temporadas, no? Un poco el deportivo hace dos temporadas y el de ahora. Sí. Y a lo mejor incluso podemos entroncarlo con lo que era la liga hace dos temporadas. Sí. ¿Ha estado en un nivel tanto como parece? Yo veo la liga un poquito más baja. Sí la veo. Pero es consecuencia de la crisis, no es otra cosa. Quiero decir que la crisis no porque los jugadores ganan menos dinero, no. Es que los jugadores de segunda A se los llevan los equipos de primera división. Los equipos de segunda división finchan jugadores de segunda B. Porque la economía está así. Y los jugadores importantes de primera división se van al extranjero. Con lo cual, los niveles, o sea, si empezamos de arriba a abajo, la liga efectivamente, estoy de acuerdo, va bajando. Y a mí el deportivo me ha gustado. Es distinto al de hace dos temporadas. Es distinto. Pero vuelvo a repetir una frase que repito cada semana. Los equipos de segunda división que acaban de descender son los equipos que más se han desangrado. Los que más daños se han hecho a sí mismos, no por sí mismos, sino por la situación. Los jugadores más importantes, todos han desaparecido. Los que eran importantes en primera división, el Celta, el perdón, el Zaragoza ha perdido diez futbolistas. Y todo eso pasa a factura. Me parece que el equipo de hace dos años, yo lo tengo por un equipo un poco más potente en algunas cosas, en algunos detalles, en algunos jugadores. Pero este es un equipo muy equilibrado. A mí me ha gustado mucho. Me ha gustado. Creo que le está pasando lo mismo que a nosotros. Vamos a más. Pero el techo que tengamos, no sé cuál es. No sé cuál es. El del Depor de hace dos años puede ser este. Pues no lo sé. Lo que sí es un equipo muy fiable y muy sólido. ¿Míster, cuando ha puesto el segundo ángel, te hizo unos textos, no sé si es esa formación a la ficha del Deportivo? No, 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 al revés. Perdona que te corte, al revés de lamentarlo. De un poco no estar de acuerdo en la expulsión. Porque creo que Fernando, creo, desde mi lado, creo que no ha dicho nada. No ha dicho nada. Y sí, supongo que ha sido el gesto de tirar la botella. Pero a mí me gusta ser solidario con mis compañeros en algunas cosas. Respondo a tu pregunta, si no, no hubiera dicho nada. En fin, al revés, lamentando que lo hayan expulsado. Sí, José María ha estado bien todo el partido. Está jugando menos, estaba muy cansado al final. Pero no teníamos a nadie más para esa posición. Y Movi ha hecho un gran trabajo en la primera parte. Pero hay que dosificarlo en algunas cosas. Nos ha dado experiencia, nos ha dado control de partido. Pero en la segunda parte ya no arrancábamos hacia arriba. Tenía que tomar una decisión. Le sacaba el chaval y... Bien, bien, estoy muy contento de contarse. Estoy contento todos los días con él. Sí, si pasas a jugar de otra manera. Hemos tenido que cambiar dos veces la posición de Tarsi. La ha decidido para equilibrar. Y bueno, lo hemos hecho. Y creo que no se ha notado en cuanto al trabajo defensivo. Vuelvo a insistir en que nos ha faltado... Ya era puro contragolpe. Y nosotros no somos tan así. Tenemos que tratar de hilvanar un poquito más. Y nos ha costado un poco más, sí. La segunda parte en ese sentido. Pero los dos han estado bien. Se ha pasado al 1-1, según ella. Se ha pasado al 1-1 después de una jugada que ha podido ser perfectamente... Sí. Yo no sé si le ha faltado... Le ha faltado fuerza. Estaba muerto. Estaba muerto. Si le pilla a Enrique, ¿le pilla a otro lado? Sí, seguro. Seguro. Porque este chico tiene 19 años, pero tiene una fuerza mental y una fuerza en el trabajo. Hoy le he pedido un trabajo distinto al que hace cada semana. Y lo ha hecho a la perfección. Le he pedido un sacrificio por el equipo y lo ha cumplido hasta que ya veía que había que cambiar de idea. Y ya le he puesto en su posición, pero le he tenido en la banda sacrificado, trabajando por todos y tratando de llegar de otra manera. Y lo ha hecho. Entonces, si lo hubiera cogido a él, pues posiblemente hubiéramos tenido opción. Vale. Gracias. 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 Gracias.